No digas que te vas porque vete partir Es lo que a mí me causará dolor Si tu perfume se queda en mi piel Para mí fuera mejor Te quiero tener, te quiero besar Todo tu cuerpo poder acariciar Bajo la luna hacer el amor Así sería mejor Vuelve por favor Dame, dame tu calor Vuelve, vuelve por favor Dame, dame tu calor Tú la chica de mis sueños ¿A quién quiero, bebé? Son los besos de tu boca Los que quiero tener Ahora quiero todos que tengas pa' mí Es que vivo enamorado desde que te vi Cuando estamos solos Y te quito todo Siento mi vida que yo voy a morir Fico desesperado Si no estás a mi lado Help me Eres tú lo que quiero descubrir Oh, 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 oh Vuelve por favor Oh, oh, oh Dame, dame tu calor Oh, oh, oh Vuelve, vuelve por favor Oh, oh, oh Pegaste no meu hard-divis Estou até longe o fim Ficar sem ti, juro-te, baby Tu não me convém Quero levar tão infinito e mais além Tu és a única lady As outras não fazem bem Como tu, como tu, minha boo I am to body, pai, meu maluco Eu sei que desse corpo eu abuso Vem sem minha canuca Que eu sou teu canuco, baby Oh, oh, oh Baby, eu tô a me sentir só Oh, oh, oh Sussurra no meu ouvido Quero ouvir a tua voz Oh, oh, oh Quero te ver Los buves sumando a sus jefes Tapaños y apañan Bebe pedera de champanhe Quero cantar y susurrar Silenciar tamo y falar Atame o mazo fartar Cambio a voz sin te cortar Te amo porque te amo Te amo de amar sin fin Te amo porque te amo Hice simplesmente assim Simples, simples Cuando estamos solos Y te quito todo Siento mi vida Que yo voy a morir Fico desesperado Si no estás a mi lado Eres to' lo que quiero descubrir Oh, oh, oh Baby, eu tô a me sentir só Oh, oh, oh Tu calor Tu calor Dame tu calor Tu calor Tu calor Dame tu calor Oh, 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 oh Yeah